La cumbia de la doce, la cumbia del mediodía para todos los amputados, dale guacho Para nosotros Dale nena Empezamos con todo mejor radian y dice Ay Leo, Leo ¡Muóvenme la cachas gorda! Leo Mateoli con los pechos calientes ¿Vos tenés los pechos calientes? Siempre, siempre, es una constante Vuelveme la zeta, Richie Ay, ay Me acuerdo de la amanece haciendo el gozo Que se pesicaba fuerte Con una, con una, con una, sí Se pesicaba fuerte Lastimado, se lió Ay, el puto no tiene límite Es de tus mejores partes Se baila A enseñarle como a mí Como hay que tocarte Ay, que me brisa la piel Vas a mostrarle ahora Tu cuerpo después de bañarte Una desgracia, vos te lo traes después de bañarte No, una desgracia Dime quién Te hace el amor Y en esta hora Donde estuve yo Que no se por mí Y en esta hora Donde yo dormí Cambié la cama Encimando tu cuerpo al dedo 664-04-101-5 Deja tu mensaje en Instagram Arroba A ver a mí La barbie Ok Ok Richie Musi ¿Qué pasa? ¿Vos tenés Instagram? Sí Decímelo Arroba Richie Musi Ok Ok Deja tu mensaje Deja tu mensaje que te lo leemos Pi, 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 pi Vas a pedirle ahora Te saque las ganas Ey, ¿a quién te saca las ganas? Borra Lucra Sin amor Sin beso No 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 Deja tu mensaje que te saque las ganas Aquí vas a calmar de noche Tu fiebre en la cama Sácate la gana, Rolando Como me gusta a ti ¿Cómo? Como te gusta a ti Y dice ¿A quién vas a buscar que desee tus mejores partes? Medio día en Argentina, ¿dónde voy a show? A enseñarle como a mí Como hay que tocarte ¿A quién vas a mostrarle ahora? Siempre hay alguien ¿O no? Como me gusta a ti ¿O no? Hola Como me gusta a ti Dime quién te hace el amor ¿Quién? ¿Quién está ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? A pasarlo lindo y a pasarlo rico Encima de tu cuerpo el de él ¡Cumbia! Dime quién te hace el amor ¿Quién está ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién, gorda? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? Ay, mi amor, cambié la cama, basta Tengo una cama de una plaza y... ¡Dame la otra, Igor! Mami Esta noche vos y yo Música de calesita, de pelotero y fuertil ¡Vamos a hacerla de nosotros! ¡Vamos a mover la panera! ¡Voy los pares, gorda! ¡Esa! ¡Caza! ¡Que se abran los pebetes! ¡Sap! ¡Cumbia! ¿Qué pasa? ¡M-A! ¡Rrrr! 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 Y yo ni mis amigos tienen los gmail Y yo arriba a mi uno pide ponerme ña Y es que mi dulce y pecho y dos damas Al chat De Youtube Chicos, no se peleen en el chat de Youtube ¿Por todo mal serás castigada? Te cerraré en el cuarto a la madrugada ¡Ay, esto es secuestro! ¡Verdad! Sí, la verdad que es un secuestro ¡Vamos, Ignacio! Te está portando mal Será castigada Te cerraré en el cuarto a la madrugada Cuando sale la luna desandemoniada Porque soy su malvado y de mi malvada Para todas las gordas Epa Apareció la viciosa ¿Conocemos gordas viciosa? Gordas viciosas, sí, montón Yo conozco Bueno, pero Yo soy muy vicio, pero sí Yo conozco viciosa, gordas viciosa Porque mucha mirada profunda No para Te clava la mirada Ay, gorda quiere vicio Saludamos a todos los barrios Dale más Mañana es feriado, chicos Jueves Qué suerte Se van a mirar las fotos de Sara Facio Qué cosa de locura Mandamos saludito al cielo Saludos para la gente que está escuchando Desde todas las partes del mundo Esto se baila arrastrando los pies Sí Si me decís pastel de papa te digo que sí No tengo que hacer yo esta noche Qué rico Que saqué la carne Ah, que saqué la carne Sí ¿Le ponés aceituna o no? Sí, le pongo aceituna Aceituna verde, ¿no? Pasa No pasa en lugar Y arriba azúcar Tampoco Dale, rechemos y Ponele azúcar un poco a la mitad Sí, le podría poner a la mitad Pero No me gusta A mí sí me gusta No me gusta A mí me gusta hacerlo entonces con ¿Qué? Batata Batata Ay, les calma Es flotadas Una con carne desmechada A mí el que me hago y me parece que es el mejor que hago es con oso buco Braseado, con oso buco braseado es como Muchas horas de cocción Tres horas Sí Al horno Ah, al horno Al horno En aluminio Acá, lo ponés en un nada y que se haga su cochine Y después lo sacás y... ¡Qué rico! Y lo ponés el horno arriba y todo es felicidad No le tenés que poner muchas más cosas No Yo te voy a conseguir para que pruebes la olla a presión eléctrica Ah Que ponés media horita desmechada, amor Ah, mirá Y porque levanta una temperatura Porque le da... Todo ahí Claro Todo, todo ¡Dame la otra cumbia! ¡Eh! ¡Ahí llegó Ricky! ¡Ricky Wonderful! ¡11-6-7-4-0-4-7-2-5! ¡Curado con la bomba! Acabamos de comer pastel de papas recién en 5 minutos ¡Curado con la bomba! ¡Tu poste favorito ya! El flanco El brazo de su monita Y los cron Es mi preferido Le chita Le pusieron una bomba Un panqueque con dulce de leche ¡Oh! Le chita se salgo Porque son así ¡Más me gusta el helado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la bomba chita! ¡Cuidado con la bomba chita! ¡Usted le da! ¡Este palito! ¡Cuidado con la bomba chita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la bomba chita! 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 ¡Ahí va Tarzán y bola! ¡De nuevo Tarzán! ¿Cómo robó el tema de cámara acá? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mirá la conchita! ¡Mirá la conchita! ¡Mirá con conchita le comen la cara a la vecina! ¡Ay tú qué fue! ¡Las canas y las manos! ¡Las manos! ¡Uy! ¡Se la comió entera! ¡Se comió a la vecina entera! ¡Le hubiera dejado una mano! ¡Qué chica! ¡Sí cumbia! ¡A vos te dicen mona! ¡Porque te la comés entera! ¡No! ¡No le permitas tampoco! ¡Así porque empiezan así y después se vuelve guay! ¡Después en el chat me dice todo el tobe! ¡Estás educando al chat! ¡Andakin! ¡Estás educando al chat! ¡La otra sacó me entera! ¿Vas a salir en el chat? ¡Cuidado! ¡Cuidado con la bómbachita! ¡Cuidado con la bómbachita! ¡Cuidado que así se baila! ¡Cuidado con la bómbachita! ¡ approved! ¡Cuidado con la bómbachita! ¡ которые lindos! ¡Cuidado con la bómbachita! ¡Cuidado en los hombros! ¡Cuidado con la bómbachita! ¡Se baila! En realidad esa es la película de un western Cumbia Todos se roban entre todos Esta es la alegría Estás en la alegra, estás en los mediodías Estás en la cumbia Me están llenando de mensajes en el Instagram Saludos a un barrio Saludos a un barrio Más moreno Saludos a Moreno Barrio Las Catonas Saludos a un barrio 3 de febrero casero me pongo de pie 3 de febrero casero Cumbia Cuidado con la bombachita Negrita, saludame un barrio Cuidado con la bombachita Floresta La gente de Floresta Cuidado con la bombachita Cuidado con la bombachita Cuidado con la bombachita Y empezamos Saludos desde Plotier Saludos desde Plotier Silvia González Cumbia Deniz, hola Buen día Espero tengan buen día Negra Espero que te mejores de la gripe Yo también espero Porque estoy ya Ahora estoy cayendo Son 3 horas nada más que aguanto Son 3 horas, sí Que vuelvas con todo Besos y un gran abrazo a todos Elina mientras tanto dice Barbie La china contó Que hubo muchos emperadores gay Interesante Sí Ah, sí, 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 sí Buen viércoles Cumbia Yendo a trabajar Enrique López Tenés uno rechip Gandalf Technicolor Dice Saludos a Miraf Hola Machu El primer tema Con el que empezó la cumbia No es Leo Mateoli Es Uriel Lozano En Grupo Trinidano Dice Para mí era Leo Mateoli Acá dice Pechos Calientes Leo Mateoli Chicos Nosotros leemos Lo que nos ponen Somos locutores No somos Información De primera mano Por favor Mándele un beso y fuerza A mi cuñada Que la están por operar Del corazón En un ratito Vamos Tranquila Porque las operaciones Del corazón Son las más fáciles Son las que más tienen tipificadas Mirá O sea No cree Como es el corazón Bien Fuerzas cumbieras Dice Marcela Fuerza Besos Le Machu El lunes Vi a Pablo Cablan Sí La negra tiene mucha razón Me dijo Hola ¿Cómo le va? Y salí toda mojada Con la bomba Chacuzamos Por favor Le mandamos un saludo A Sandra y Alejandro De Doctor Red Que la atendieron Camila Mesorana Ayer en la emergencia Y escuchan el programa siempre Ay Camila Mesorana Que casi se nos va Le bajó a 30 El azúcar Y parece que el máximo Es 70 Que te puede bajar Ah bueno Se va a morir Dicen Es así mi amor Es así chico Es así en este programa Se va a caer o morir Se acuerda De César Pierre Haciendo detective De señoras chico Sí Se va a morir Bien ¿Tenés la colita Despechada Con presión eléctrica? Le preguntan a Coti Richi Richi Te amo Te amo mal A veces sueño que nos besamos en la calle Te voy a besar en la calle Si voy a la radio ¿Se me cumple? Pregunta Caro de Paternal Carolina Beretta Si yo soy una puta Si yo soy muy puta Yo soy muy puta Machuca genio Volví Como en el mundial Vamos a Argentina Leme que fuiste a mi cabla Este Y unos muchachos Vamos que se puede Beta de Catán Obvio Vamos Globo Besos los amo Nati M dice Machuca ¿Qué? Me estoy portando mal Vení a castigar Tengo una gana de chirlo De chiro O sea que estuve como atado Tengo unas ganas de chirlo Pero cuando te digo chirlo 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 fuerte Vamos con otra Machu Ah perdón Vero Benfa dice Fui al teatro a ver a Nancy Duplá Sí Al toque dije Esta es la voz de la negra Y mi hija me dice No podés reconocerla Sí mi amor Claro que puede Machu Quería aclarar que no soy El receptor de las palabras de Marina Cumbia Rollo del tornero Eh pan chico ¿Qué pasa cumbia? No soy el receptor Bueno capaz que es otro rolo Omar Darío Greco Mañana vamos al Santa Evita A comer pastel de batata Con carne de jabalí Y viva Perón Carne de jabalí Carne de jabalí No es necesario comer La verdad chico La verdad Disculpas pero Carne de jabalí Saludos a mi hermano Luis Reynoso Que se tomó el palo Y me dejó de nuevo A cargo de las plantas Del reprocam Tráeme al favor Jorge Alberto Gómez dice Chicos soy yo O hay más gente Con más catarro y tos No será alguna cosa rara Yo creo que sí Yo creo que hace más de una semana Que estoy así Te quiero decir que Aumentaron 225% En 5 semanas En los casos de gripe Y neumonía Y bronca ¿Cuánto? 225% Muchísimo Bueno yo estoy adentro De ese porcentaje Y la tinga también Hola Machuca Saludos a Sergio Aquí estamos Reparto de camionetas Negras mandame un beso Te amo Mi negra Deseada Guz indio No tenemos mentón Cucucucu 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 Cumbia Negras Chicos de la pop Hoy es miércoles Pero todos lo sabemos Que hoy Es viernes Y un viernes muy especial Con la pop Vamos con la cumbia macho richi barbie charlie barbie pregunta darío lópez portero hot de constitución si se pueden encontrar los 3 el otro día había un sector medio saunas y un calor hasta arriba directamente pasa que está bancatril y paco ahí en el medio y había que estar teniendo los había que estar había que aguantarse 70 grados es verdad éramos éramos una olla presión perdón la barbie le dicen tarzana enojado no come conchita no tengo más no tengo más cuerda estoy a punto de morir que no encuentro algo para beber dígame no quiero saber saludos a jesica y barra deseo carramo mejilla quien se ha tomado todo el vino bien se ha tomado todo el vino lluvia de vino o sea nena me quieres decir bien se ha tomado el vino bien se ha tomado todo el vino oh 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 lo oh no estamos en uriartini caragua estamos en la radio estamos en la Y si no te ponemos acá una cama Póngame una cama, chicos Sí, tipo como Frida Kahlo Yo tengo una almohada en el auto Tengo una almohada en el auto ¿Por qué? Vamos Vamos, vamos Nadie preguntó nada acá Nadie preguntó porque tenés una almohada en el auto Nadie pregunta ¿Y por qué está el asiento constantemente Entre compañeros no nos preguntamos nada Nos contenemos Se sobreentiende todo Dicen así pero después cuentan todo No, no, contamos poco Rolo, te amo Rolo A mí ya me pasó, no confíen gente Rolo, te amo Rolo ¿Le hacés a la cachucha del castor? ¿Qué le contaste? Sí, cachucha castor Cachucha castor Cachucha castor No soy cachucha castor No soy cachucha castor Cachucha castor No soy cachucha castor Cachucha castor Sí, yo no soy cachucha castor No soy cachucha castor Chau, 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 chau Me mata Me mata que se va a la cumbia Y llega Eric Clapton con cachucha castor